Los riesgos laborales son una de las principales preocupaciones para los trabajadores. Al día en promedio, dos personas mueren en el país por accidentes relacionados con su trabajo y lo más grave es que muchos no están vinculados a una ARL. Freddy Luque cuenta que hace siete años se fracturó la mano derecha trabajando en un lavadero de carros después de que se le cayera una puerta encima. Asegura que en ese momento no contaba con vinculación a riesgos laborales. Cuando yo fui a entrar al centro de salud me dijeron que había sido en una casa. Cuando la mano me sanó, ya me echaron y pues así quedó. Estos casos son más frecuentes de lo que se cree. El año pasado hubo un aumento de accidentalidad laboral en 11 ciudades del país. Según las cifras de Fasecolda, en Colombia al día en promedio, 1.767 personas sufren accidentes laborales y dos pierden la vida en estas actividades. Es un trabajo en equipo, empresarios por un lado, trabajadores con autocuidado y ARL es invirtiendo en promoción y prevención. Y es que según los expertos de los más de 22 millones de colombianos que están en capacidad productiva, solo cerca de 10 millones y medio están vinculados a una ARL. Soy independiente, entonces no estoy afiliada. ¿Está vinculado a riesgos laborales? Sí, a ningún tipo de riesgo. Debemos preocuparnos por una herramienta para vincular a la gente del sistema de seguridad social integral. Los sectores en donde más se presentan enfermedades y muertes laborales son el servicio doméstico, los trabajos relacionados con servicios eléctricos de agua y de gas, la construcción, el sector agrícola y la industria de minas y canteras.